FabrizioLobias.com Oye Egus, vengo con Derso y el Smog Dime Drian, ey, ey, esos caros Solamente quiero darte un besito Un besito na' más, aunque sea de piquito Solamente quiero darte un besito Un besito na' más, aunque sea de piquito Me encanta esa mirada, de eso ya estoy convencido Ay, dime tú cómo es que te olvido y miraste Ey, sin aliento me dejaste Bastaron dos segundos para verte en todas partes Regresa donde antes, sin ti me pongo muy triste Sé que no existe otra mujer ni un chiste Que me ponga a volar, eres mi necesidad No me importa la distancia, mucho menos la edad Solo un beso que me lleve a volar Tan solo quiero tus lindos labios poder besar Solo un beso que me lleve a volar Tan solo quiero tus lindos labios poder besar Solamente quiero darte un besito Un besito na' más, aunque sea de piquito Solamente quiero darte un besito Un besito na' más, aunque sea de piquito Me siento super por tenerte que a mi lado siempre supe Que para hacerme feliz tú eres la que se discute Contigo canto victoria Contigo quiero una historia Más la respuesta es muy obvia Que tengo a la mejor novia Me gusta hacerla enojar Pues es muy buena conocerlos Ella es única pa' mí No debería detenerlos Yo ya no saldré de pago Y contigo viendo la tele A tres metros sobre el cielo Y hasta amanecer si quieres Solo un beso que me lleve a volar Tan solo quiero tus lindos labios poder besar Solo un beso que me lleve a volar Tan solo quiero tus lindos labios poder besar Solamente quiero darte un besito Un besito na' más, aunque sea de piquito Solamente quiero darte un besito Un besito na' más, aunque sea de piquito Fabrizio López Solo un beso que me lleve a volar Tan solo quiero tus lindos labios poder besar Solo un beso que me lleve a volar Tan solo quiero tus lindos labios poder besar Solamente quiero darte un besito Un besito na' más, aunque sea de piquito Solamente quiero darte un besito Un besito na' más, aunque sea de piquito